El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el teniente alcalde José Antonio Rojas asistieron al acto de entrega de premios que tuvo lugar en el mediodía de ayer domingo. Participaron criadores de San Roque y de otros municipios cercanos y cada concursante podía presentar ejemplares de distintas razas que fueron valorados por el jurado. En la entrega de premios el alcalde agradeció la buena organización del concurso y emplazó a los asistentes a participar en próximas ediciones del mismo. Buenas tardes, gracias a todos los que acudís desde otros lugares, gracias por venir a San Roque, por conocer nuestra ciudad, por venir con vuestros palomos, con vuestra oficina en este segundo centavo que me comunican que es abierto pero que ya lleva una larga trayectoria la asociación de colombicultura de aquí del campo de Giraltar. Espero que haya sido vuestra estancia en San Roque y lo sea de agrado vuestro y que tengáis la oportunidad de venir nuevamente en próximos años. Vamos a seguir colaborando con esta asociación y espero que el reparto de los premios sea justo y compartido por todos vosotros.